hola qué tal gente aquí también nuevamente por ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy estamos de regreso con shady part of me y bienvenidos a lo que sería el penúltimo capítulo de este juegazo lo venía anunciando ya desde el episodio antepasado nos estábamos acercando pero muy muy rápidamente al final de este juego y ya ya se nos ya se nos acerca de hecho hoy día hacemos el último capítulo parte de lo que sería el último capítulo del juego así que esa gente los dejo ya con el vídeo no sin antes recordarles que si son nuevos en el canal les doy la bienvenida los invito a suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo que subo si te gusta shady part of me puedes regalarme un buen like para muchísimo más y los dejo ya con el vídeo de hoy si miras más profundo que ves si miro más profundo me dejé el último en serio espera como estamos todavía en el acto 3 pero decía acto 4 verdad si miro más profundo veo todo donde estoy que debería hacer para salir no te apartes demasiado por favor vale volvemos a estar juntos creo sigue mi voz síguela debería ir con ella entonces logro desbloqueado mi meta confía en mi vale como que se han vuelto a unir pero ahora con la convicción de que pueden conseguir llegar a a algo a la meta vamos que es donde pretenden estar que es donde se han vuelto a unirte que es donde se han vuelto a unirte que es donde se han vuelto a unirte ¿Cuánto lo hice avanzar? ¿Y ahora qué? No Lo voy a matar, ¿verdad? ¿Puedo saltar desde aquí? Ok Nice Todo tiene, todo indica Actuar hacia la salida Y ahora la sombra por delante Lograremos salir Voy a mirar lo del origami La verdad es que miré lo mejor posible Pero vamos, dejarse uno Que de seguro que fue uno Que quedó por ahí Rezagado al final La verdad es que miré bastante bien Y aquí solamente hay Ocho partes O sea, este capítulo final Cortito tiene pinta A pesar de que hemos avanzado Al menos unos tres checkpoints Diría ya ¿Qué? ¿Habrá otra? ¿Me mato? Me mato Vale Vale ¿Cómo que tú sí? ¿Cómo que tú sí? Lo estás haciendo genial Deja que yo me encargue Nos llevaré afuera ¿Qué acaba de pasar? Pero ¿Cae ahí o no? ¿Me mato? No me mato Oto ¿Puha ¿Tú? 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 ¿Pero what? ¿Pero qué? ¿Será con la caja, verdad? ¿Pero aquí puedo subir o qué cojines? Sí, porque de lo contrario... ¿Apreto el botón yo? No, pero... No se puede... Es que es jodidamente imposible, loco... Pensaba yo intentar llegar allá arriba, pero... Es que no me permite moverme No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No sé qué cojones estoy haciendo... Aviso... ¿Qué me estás contando, loco? Y yo quedo... Y quedo donde mismo... ¿A dónde cojones voy a parar si hago esto? ¿Qué pretendo hacer? ¿Qué pretendo hacer? Es que entonces, qué loco... ¿Qué pretendo hacer? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Sigue atenta No A ver esto ya no me sirve para nada Digamos Sigue alerta Vale Esa curva no había como verla Eones Me tardé en encontrar la respuesta Confía en mí Sé que la salida está cerca Es lo que estábamos buscando Vale Porque me puedo ir por arriba y por abajo Porque hay que irse por arriba y por abajo ¿Para qué moví la caja de arriba? Eso sí que no lo sé Justo aquí Y ahora Con la sombra de la otra Claro Para eso era Vale, 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 vale ¿Te sientes más segura ahora? Estoy dándolo todo por ti Lo que pasa es que hablan las dos al mismo tiempo Así que ni idea Vayamos paso a paso No te dejaré sola No te ganará No me necesitas Hay que hacerla cuando va hacia allá ¿Verdad? A ver Pero da mi chance Pero da mi chance, ¿no? Pero es que no me deja saltar Ahora que sé cómo funciona todo Creo que no hay nada que temer Vale Primero origami, loco El miedo no está Vale Imagino que hasta el checkpoint No se registra Era así, ¿verdad? O es con la palanca de abajo O es con la palanca de abajo Quizás la estoy poniendo donde no es Algo así Pero puedo tirar de esta palanca yo O qué cojones ¡Foque os? ¿ rhetor觉 el acknowledging O es con el Operation O es con el epilepsy O es con el señor O el sueño O es con el dije O es con el hospital ¿Lo quiero ? T prz take Ahora si Vale Da igual lo difícil que sea No nos quedaremos adentro Espera y como cojones No nos quedaremos adentro No nos quedaremos adentro Difícil que sea No nos quedaremos adentro Claro porque con la niña ya puedo volver a hacerlo Había que cruzar con la Perdón con la sombra Había que cruzar con la niña primero No nos quedaremos adentro Vale Un piano Un piano de cola gigante Que ponía Toc 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 Un piano de cola gigante ¿Soy yo? Actuar por ti misma Y ahora Una última audición Bueno Has llegado muy lejos ¿No crees que ya estás lista? Acto final ¿Entonces no habíamos cambiado? Oh, what the fuck No me jodas Que saqué uno apenas ¿En serio? ¿Pero en serio? No puede ser Vamos, puede ser, pero No me jodas Qué extraño todo, ¿no? Vale. ¿Puedo yo tumbar estas cosas? No. Tómate tu tiempo. Paso a paso. No hay por qué apresurarse. Vale. Hasta aquí habrá que usar la palanca para algo. Vale. ¿Qué hacemos cuando la oscuridad crece entre la luz? Crecemos a lo alto. ¿A dónde vamos cuando las sombras crecen? Vamos más lejos. ¿Cómo despertamos de un mal sueño? Soñamos con más fuerza. ¿Por qué seguimos aquí cuando podríamos irnos? Míralo. Escondidísimo. Pasa que ya no puedo volver hacia donde estaba el... ¡Auch! Ahora sí puedo, ¿verdad? Por debajo. Y ahora habrá que darle a la otra palanca y listo. Supongo. Qué guapa esta dinámica, ¿no? A la otra palanca. ¿Sí? Bastante porque necesita Necesito batería Y no sé de dónde cojones tengo el cable, loco No sé de dónde cojones El público expectante ¿Cómo? Quizás muy cerca de la sombra Ella le temía al sol Le temía a los juicios A ver que voy por el cable porque si no se me van a apagar los audífonos Listo Listo, 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 listo Continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!